Hola, hola, my friends. Yo soy Nicole y hoy os traigo un nuevo video en mi canal, en mi canal y en mi canal de todos. Hoy voy a hacer slime con mi kit de slime y tenemos una invitada super importante. ¡Mi madre! Hola, my friends. ¿Qué tal estáis? Pues nada, vamos a probar el kit de slime y a ver qué tal nos sale. ¡Empecemos! Bueno, amiguitos, como habéis visto en el anterior video, que Nicole os ha enseñado el unboxing de... ¡Mi kit de slime! Ese mismo día, Nicole grabó haciendo dos slimes. Sí. Vale, uno salió super, super genial y el otro fue... Un total face. Creo que nos equivocamos con las cantidades o así, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacer otro slime. Ella va a hacer uno y yo voy a hacer otro. Es mi primera vez haciendo un slime, así que vamos a ver qué pasa. Y al final mostraremos el slime de Nicole y el slime mío. A ver cuál os gusta más. Y a ver si se parece. Eso. Darle like a este video si os gustan los slimes, si os gusta este canal. Yo obviamente le voy a dar like porque me encanta los slimes. Y no olvidéis suscribiros, que es gratis y no cuesta nada. Así que darle al botón rojo ya. Y no se olviden, por favor, de que ya estamos en Instagram para que nos sigáis. Buscamos como Nicole y su mundo mágico y también en TikTok. ¡Sí! Que aparecemos como Nicole y su mundo mágico. Y pues nada, que empiece el video. Bueno, amiguitos. Ahora vamos a hacer slime juntitas. Y a ver qué tal nos queda, porque la verdad es que yo no tengo ni idea de slime. No sé hacerlos. Y voy a intentar seguir una receta de aquí. Y a ver qué tal nos sale. ¿Vale? Así que venga, vamos a empezar. Yo quiero hacer, a ver si se puede ver, este. Que pone slime pecera. A ver. Y bueno, ah, por cierto, si me ves con una mano pintada y la otra no es porque justo, mirá, se estaba arreglando y me ha llamado Nicole para hacer este video y he quedado a media hora. Vale. Dice, slime pecera. Un slime crujiente divertido. Crea un slime básico 1. Y agrégale tinta purpurina y si quieres esencia de tu elección. Mide 30 mililitros de pegamento transparente en el recipiente medidor. O sea, aquí. Agrega unas gotas del activador y revuelve por 30 segundos. El slime está demasiado duro, tiene demasiado activador. Entonces, empieza de nuevo, agregándole un poco menos. Amasa con las manos hasta que se vuelva elástico. Aquí está el pegante y vamos a echar 30 mililitros. Tinta. Ahí, justo. Vale, chicos. Aquí está, en 30, no sé si lo veis. Y lo voy a echar en este recipiente. Lo que es que está tú. Vale. Vamos allá. Yo voy a escoger el color, ¿vale? Vale. Tenemos estos tres. Así que, yo voy a escoger el azul, ¿vale? Voy a empezar a echar. Uy. A ver. Y vamos a remover, ¿vale? Mirad, chicos. Ha quedado bien azul. Se nota mucho el color. Mirad. Voy a escoger esta esencia, que es la de bublegum. También es azul, así que... Hoy voy a escoger casi todo azul. Está nueva, creo. Vamos a echar unas cuantas gotitas. Que huela bien. Y removemos. Está súper, pero quiero echarle un poco más para que tenga un olor fuerte y rico. A ver. Igual me paso con la esencia, ¿eh? No sé. Y ahora la purpurina. Podría escoger esta, pero no sé si echarle purpurina o bolitas crunching. No sé. Voy a echarle un poco de todo, ¿no? Vale. Aquí tengo unas cuantas bolitas crunching azules. Mirad. Voy a echarle las. Pero voy a echarle un poco más porque creo que he echado muy poco. Igual me paso con todo, ¿eh? Es que no sé cantidades. No ponen la cantidad de bolitas que tengo que echarle. Nicole se ha ido, que la han llamado por teléfono. Y me ha dejado con todo el marrón. Yo no sé si me he pasado con las bolitas crunching. Pero yo creo que se ve mejor así con bastante. Mirad. A ver si se ve y se nota. Y quería echarle un poco de esto. Pero no sé si quede bien. Bueno, por probar. Como es todo azul, igual no se va a notar mucho. Pero a mí me encanta el azul. Ay, qué guay. Es súper brillante. Mirad. No sé cómo quedará. Bueno, no le voy a echar más por si acaso la voy a liar. Ha quedado así. ¿Veis? Qué guay. Una vez que ya haya puesto lo que es el pegante, el colorante, la esencia, el crunchy y la purpurina. Vamos a ver. Dice luego que tenemos que añadir el activador. Aquí tenemos el activador. Vamos a poner un poquito. Ok, ya. ¿Cómo se está haciendo? Yo creo que está quedando bien, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Me dan ganas de cogerlo con mis manos, pero no sé si el slime es así o hay que echarle más activadora. Uy, qué guay. Qué sensación más guay. Pero debería de estirar más, ¿no? Es que está muy viscoso. Pero... Ay. Escuchad, chicos, a ver. Mirad. ¿Veis? Estamos un poco más de activadora, a ver. Está súper crunchy. A mí me gusta. Mirad. Y no se pega, ¿eh? O sea, está... Está viscoso, pero está bien. A ver, vamos a echar un poco más. Vamos a echar un poco más de activador, ¿vale? Ay, mirad. Yo creo que ahora. Bueno, ya hemos echado más activador. Uy. Tiene que pegar bien las bolitas, los crunches estas. Llamamos a Nicole, a ver qué tal. ¡Nikki! ¡Ven! Ven. Dime a ver si me ha quedado bien. Ahorita queda hoja. O hay que echarle un poco más activador. Este no sé cómo son los slimes. Solo hay que amasar un poco más. Hay que amasar un poco más. Mira, muéstarlo. Allí está el de mamá. Está perfecto. Me ha encantado. Me ha asombrado porque es su primera vez. Y me ha salido fantástico. Ahora yo voy a hacer una. Mi madre ya me ha dejado sola. Entonces, vamos a hacer. Vamos a coger un recipiente y me voy a inventar. Vamos a coger el medidor. Mirad, este es el medidor. Y vamos a poner un poco de pegamento. Mirad qué poco nos quedaba. A ver cómo ha quedado. Bueno, vamos a ponerle un poquitín más. Hasta 20. Vale, ya está. El colorante. Ahora vamos a ver qué toca. Agrega tinta de tu colección y remueve hasta que se mezcle. Vale, eso ya lo hemos hecho. Agrega unas gotas de activador. Y revuelve por 30 segundos. Y remuevemos. ¡Hala! Ahora vamos a ver qué pasa. Mirad, está quedando genial. Mmm, agrega más activador sin leslín. Todavía está muy pegajoso. No sé si está pegajoso, la verdad. Vale, yo creo que ya está. Ahora puedes agregar arcilla a este slime si quieres que quede esponjoso. Mirad. Vale, ahora agrega más hasta que quede satisfecho con la escena. Vale, supuestamente ya se había hecho. Esto. Ay. Creo que es uno de mis favoritos. Aparte de mamá, claro. Bueno, amiguitos, ya tenemos nuestros dos slimes. Este es el mío. ¡Ah! ¡Qué guay! Ahora está súper mejor. Ahora se estira muchísimo. ¡Uh! Vamos a acercarle un poco a la cámara. La verdad es que a mí me ha gustado más el de mamá. Ha pasado un ratito desde que hice el slime. Y ahora está muchísimo mejor. Mirad. Ahora sí que estira un montonazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué crunchy! ¡Me encanta! ¿Y el de Nicole? ¡Wow! Métalo. A ver, voy a marcar mis dedos. Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya encantado nuestros slimes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Agur! ¡Agur, malifrens!